Hola amigos de Youtube, bienvenidos a su canal, a nuestro canal SpiderLego203 Hoy estamos en un nuevo video para el canal en el cual le voy a hacer el review de mi primera figura Funko Pop Bien, antes de pasar con el video o el review, vamos primero a pasar con el intro Que es una variación del intro que ya tenemos en el canal Bien, ahora si vamos a pasar con el intro Bien, ya que ya vimos el nuevo, bueno no el nuevo, es un intro temporal que solo va a aparecer en los videos en los cuales haga revisiones de Funko Pop Bien, ahora si vamos a pasar con la revision de la caja que la haré en cámara rápida ¡Suscríbete al canal! Bien, ya que ya vimos un poco como es la caja, ahora vamos a pasar a analizar la figura con más detalle Esta viene con un subace que se coloca acá atrás Está hecho con un material medio transparente y por eso se va a tener una revision especial en mi país Lo que hago ya está muy bien Acá tiene el detalle de la araña Se enfocará, no creo que me enfoco porque esta es sombra de verometría Yo no, creo que se enfocó Acá tiene los deditos Transparente La base es transparente Lo voy a colocar aquí Lo voy a colocar un poco la cámara Lo muevo la cabeza Acá está el sorteo que le da movimiento Y bien Ahora se estarán preguntando ¿Por qué es el logo? ¿Por qué es el logo esta figura? No sé, ¿por qué las copié? Te explicanos por qué Ya sé, explicaré por qué Las copié por qué Si hayan visto el logo del canal La que aparece como un logo Si hayan visto el logo Y una figura del canal Viene con el traje de maíz morales Así que yo quise conseguir el punk o pop de maíz morales Con lo mismo que esta figura tiene el traje de maíz morales Y como conseguir algo que también es del canal Y se preguntarán ¿Cuánto cuesta esa figura Spader Gleibon? Si la quiero conseguir yo ¿Dónde lo puedo conseguir? Yo lo conseguí en una tienda de videojuegos Que por acá por Lima De mi calle Perú En el centro de Perú Conocerán el centro comercial Moriol Sur Me costó alrededor de 70 soles La versión regular Los versiones regulares de 5 pop acá en Perú Están 60 Pero como esta es una edición especial Me costó 30 vínculos más Y si se preguntan ¿Cuánto cuesta en otros países? La verdad no sé Acá en Perú suben algunos precios Por lo de la exportación y todo eso Bien Esto sería todo por el video Ahora Si quieren contactarme Me pueden contactar a través de ellos Yo creo que YouTube Seguro va a bloquear este video O sea no lo va a bloquear Lo voy a desactivar los comentarios Y me van a poder dejar comentarios Y si quieren contactarme Me pueden contactar por Instagram Que por acá les estará apareciendo Es el SpiderLego203Oficial ¿Ok? Creo que hay una manera De que me puedan contactar Y es Entrando a YouTube Desde una computadora Busca mi canal Busca mi canal Y buscan por ahí Debate Debate Me pueden dejar comentarios Pero No creo que funciona Porque voy a decir Los comentarios De un suscriptor O sea no sé si eres un suscriptor Pero él siempre me manda buenas vibras Por acá les estará apareciendo El suscriptor Gracias a mi suscriptor O las personas Me den un comentario Gracias a mi Por ser que dame Huesos de los libros Y bien Ahora si No olviden suscribirse Darle like Y comentar Bueno Comentar no Porque No lo pueden asistirar Bueno No olviden compartir el video Suscribirse Darle like Y seguirme en el Instagram ¿Ok? Eso sería todo Por el video de hoy No olviden De suscribirse Nos vemos Hasta la próxima Bye